En el centro, al corazón del área, Macalister... ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Argentino! ¡Gooooool! El centro, al corazón del área de Diva Díaz Habilitando a Molina Molina es el centro, atrás Y el remate de primera de Macalister Sin dejarlo pensar al arquero Chesney La pelota fue morir contra el parante Y se metió, se metió, se metió La pregunta de rigor ¿Vale o no vale? ¿Vale o no vale? ¿Vale o no vale? Llevar Primer minuto de juego del segundo tiempo ¡Argentina 1! Polonia Para adentro quedó parada Dormida entró la defensa Notable el centro de Molina El mejor que levantó En lo que va del campeonato Y Argentina Justicieramente Y mereciéndolo De manera absoluta De manera absoluta Gana 1 a 0 Con el gol de Macalister El hombre de la Premier Y está clasificando A octavos de final De la Copa del Mundo Y será importante tener paciencia Y jugar bien Porque el gol tenía que llegar Y llegó Señoras y señores ¡Vale o no vale! ¡Vale! 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 ¡Gol de Argentina! ¡Argentina 1! ¡Polonia 0! ¡Vale! Paredes tira largo hacia adelante El pase viene para que la tenga El jugador en accionar Macalister a otro del gol Macalister Campeón la pelota El sector izquierdo para Tagliafico Tagliafico se cae Gira Lleva la pelota Foul del hombre de De Paul Longing El de ventaja Dará el vitro de la contienda Dani McKellia de Países Bajos de Holanda La pelota la tiene en el fondo La selección argentina Va tocando Fernández Fernández tira la pelota Para que la tenga Ahora De Paul De Paul la tira para Messi Messi la tira para De Paul De Paul la tira para Messi Messi la tira hacia el medio Para Fernández Fernández la tira para Paredes Paredes para Fernández Toca y toca Argentina Gana 1 a 0 La pelota la tiene en el fondo El equipo argentino con Otamendi Otamendi para Tagliafico Tagliafico para Paredes Paredes la pelota Más atrás para Fernández Fernández hace la pausa La tira a la punta derecha Viene el pase para que la tenga De Paul De Paul lleva la pelota El pase viene para Molina Molina tira para De Paul Toca y toca Argentina Los poloneses la ven pasar La viene para Messi Messi enganchó Saca uno, saca dos Cambia la pelota a la punta derecha Viene para Molina La pide Álvarez Adentro del área Hacia atrás Le queda De Paul De Paul tiró para Molina Otra vez a la punta derecha Las puertas del área Molina tira la pelota más atrás Volvieron a empezar Otra vez la tiene Paredes Paredes tira para Macalister Macalister cambia la pelota para De Paul De Paul la va a poner al área No lo hace La toca hacia atrás Al costado para Macalister Macalister para Paredes Paredes la tira hacia el medio Viene para Fernández Le prende el arco Fernández En las puertas del área Cambia para Messi Messi Gol Álvarez Gol Gol Álvarez Gol ¡Argentino! 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 Enloqueció a los Poloneses Fernández al medio Y el remate a colocar Todo Messi Todo Messi Álvarez De pierna derecha Arriba Arriba Con el empato goleador El ex-River argentino El actual Premier League inglesa De pierna derecha Arriba ¡Jesny Boloí no llegó! ¡Argentina 2! ¡Bolonia 0! ¡Ernesto Ortiz! ¡Qué golazo, papá! ¡Esto es el fútbol argentino! ¡Estamos clasificando y estamos dando lesión de fútbol! ¡Qué pase de Enzo Fernández! Tocaron más de 18 veces la pelota y Julián Álvarez que se mueve como una fiera dentro del área que era el 9 que reclamaban los periodistas deportivos argentinos ¡Lonos analistas, los directores técnicos! ¡No, no! La prensa deportiva argentina pedía por Julián Álvarez y ahí está Julián Álvarez está anotando el gol que le da la clasificación la alegría, el festejo para Argentina que empezó mal termina todo trapo se mete entre los 16 y jugará frente a Australia